Un mal de agua fría que nos cayó. Ismael está destrozado por dentro y decepcionado del gobierno de Joe Biden, que prometió un arreglo migratorio a millones de indocumentados y lo acaban de deportar a El Salvador. Yo creo que sí fue injusto porque teníamos oportunidades de salir libres y poder trabajar nuevamente, poder seguir trabajando, ayudando aquí a la familia. Llevaba siete años trabajando en Texas, enviaba dinero a su mamá, quien está grave de cáncer, postrada en una cama. Le mandaba dinero para la comida y para la enfermedad que pagamos. Pagamos todavía seiscientos dólares para la quimioterapia. Ismael sabe que un juez paró por catorce días en la moratoria del presidente Biden para detener las deportaciones, pero siente que la Casa Blanca se ha cruzado de brazos. La abogada Naime Salem considera que esta pausa legal ha creado más incertidumbre. A los catorce días él va a decidir si continúan las deportaciones o si se paran definitivamente, por lo menos, por los próximos cien días. Me deportaron y llegué hasta aquí a El Salvador. La misma frustración se refleja en David Castillo. Lo habían intentado deportar y el mismo avión que lo llevó a El Salvador lo regresó a Estados Unidos, pero la semana pasada no le dieron más tiempo. Honduras reporta más de mil retornados vía aérea en enero. Guatemala más de cuatrocientos. Para David e Ismael les arrebataron su sueño y van a intentar regresar a Estados Unidos. Ellos le dieron a uno para todo, para la comida, para la necesidad que uno tiene. Egipto, Texas, Edgar Muñoz, Noticias.